Hola, bienvenidos al video número 5 de este curso básico de Excel 2019. En este video vamos a ver la creación de algunas fórmulas básicas, algunos conceptos básicos de creación de fórmulas. Vamos a aprender a corregir algunos errores habituales que se cometen en las fórmulas y vamos a ver algunos formatos numéricos que podemos usar en Excel. Como bonus track vamos a ver un sistema de rellenado de series muy sencillo para ir aprendiendo algunas otras cositas más novedosas. Vamos a la intro. Vamos a pensar entonces abriendo Excel 2019. Una vez abierto vamos a ir a un libro en blanco. Y aquí vamos a comenzar a introducir algunos datos. Antes de ir a lo propio de este video vamos a analizar un poquito algunas formas de entrada. Con mucha frecuencia tenemos que armar listas de este tipo, por ejemplo. Y así podríamos seguir hasta diciembre. Veamos una gran, yo te lo voy a borrar, una propiedad interesante de Excel que facilita mucho las cosas. Aquí en la esquinita de la celda, la esquina inferior izquierda, hay un botón que se llama botón de rellenado. Cuando lo apuntamos aparece como una cruz en la flechita del mouse y hacemos clic y arrastramos para abajo y veamos lo que pasa. Ahora, se auto rellena. Esto se llama auto rellenado de series y podemos seguir así y va a volverla a repetir. Y si queremos hacer, por ejemplo, ponemos lunes y hacemos clic acá y vamos a ver cómo se auto rellena. Claramente eso es muy interesante. No es el objetivo de este video, sino que simplemente lo mostramos como una novedad y que es algo que les va a facilitar. Luego vamos a ver cómo crear series, crear nuestras propias series. Es decir, por ejemplo, una lista de clientes que empecemos, pongamos el primero y se autocomplete hacia la lista de clientes. Bueno, eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a volver hacia atrás, borrando lo que hemos hecho y vamos a dejar hasta diciembre. Sí, aquí tenemos entonces la primera lista. Vamos a suponer que estas son ventas y vamos a ponerle en enero vendimos 50.000, en febrero vendimos 45.000. No, no estoy vendiendo demasiado. En marzo vendimos 40.000, en abril 20.000, porque vino la pandemia. Después 10.000, estamos vendiendo peor, junio repuntó, vamos a vender 15.000. Y julio, vamos a vender 20.000. Vamos a ser optimistas, que todo subiendo. Ya que estamos, le vamos a borrar de agosto para abajo. Bien, aquí vamos a poner subtotal. Subtotal. Y va. Total. Total. Aquí vamos a poner total con descuento. Total. Aquí vamos a poner, por aquí vamos a poner un poquito más alejado. Vamos a poner IVA 21. Descuento. 10. Estos son porcentajes, pero después vamos a ver algunas cositas. Recordemos que si hacemos doble clic en este lugar, la columna A se ajusta al contenido. Entonces damos doble clic y se ajusta al contenido. Por ahora vamos a rellenar estos espacios con ceros, pero no es el objetivo, ya que estos son porcentajes obtenidos a partir de estos valores, pero luego lo vamos a ver, porque ahora necesitamos ver formatos. En esta columna vamos a colocar, vamos a darle distintos formatos. Existe un formato contabilidad que es muy parecido al formato monedas. Si ustedes lo ven, inclusive el ejemplo que dice ahí 50.000, se parece mucho. Hagamos clic en formato contabilidad. Diferencias. El 0, por eso puse 0, se muestra como un guión, como un guión medio. Este es lo propio, esto es lo propio del formato contabilidad, es prácticamente la única diferencia con el formato moneda. Pero como a nosotros nos interesa que se vean los ceros, vamos a darle formato moneda. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a este formato de aquí, que son porcentajes. Vamos a hacer clic aquí. Formato de estilo porcentual. Hacemos clic entonces al estilo porcentual y nos encontramos con una sorpresa. Nosotros habíamos puesto 21% y sale 2100. Habíamos puesto 10% y sale 10. ¿Por qué? Sí, porque en realidad para obtener el 21% de algo, por ejemplo el subtotal, yo tengo que multiplicar el subtotal por 21 y dividirlo por 100. Ahí es lo mismo que multiplicarlo por 0,21. O sea, 0,21 multiplico por 0,21 o multiplico por 21 y divido por 100. De manera entonces que voy a volver a darle formato general, hago clic aquí y le doy formato general de nuevo. Y entonces aquí voy a escribir 0,21 y en este caso 0,10 o 0,1 que es lo mismo. Luego vuelvo a seleccionarlos y le doy formato porcentual y ahora sí tenemos 21% y 10%. Vamos a volver a darle formato general y vamos a ver otra forma de introducir esto. Si yo pongo 21 con la tecla shift pulsada, pulso en 5 y pongo por ciento, pongo Enter y ya queda así. Y ahora pongo 10% y ya queda así. Esto es indistinto como lo pongamos. Recordemos, si ponemos 21 y después lo transformamos a formato porcentual, me va a poner 2100. Entonces tengo que poner 21%. O bien tengo que poner 0,21 y en el otro caso 0,1 o 0,10 que es lo mismo y después darle formato porcentual. Espero haberme explicado. Si no, a los que son algunos míos me preguntan o me preguntan en los comentarios. Bueno, ahora vamos a borrar todos estos ceros que tenemos acá, que tenían como único objetivo de mostrar la diferencia entre los formatos contables y el formato de moneda. Los borramos y en esta primera celda tenemos que poner un subtotal, es decir, sumar todas estas celdas. Nosotros ya habíamos aprendido que haciendo clic en el botón autosuma se introducía la función suma en forma automática y con solo presionar Enter ya quedaba hecha la suma. Pero nosotros ahora nos interesa otra cosa. Siempre recordemos que lo vamos a hacer de otra manera, un poco más arcaica, pero igual sirve. Y sirve porque vamos a ir viendo otras cosas. La fórmula nosotros la podemos introducir directamente aquí. Primero nos ponemos en la celda que tenemos que introducir la fórmula y después podemos introducirla aquí mismo o en la barra de fórmulas. Yo la voy a introducir ahora aquí. Y voy a ir poniendo, siempre comienza con el signo igual. Entonces ponemos igual y vamos a, ¿qué tenemos que sumar? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8. Entonces, si ponemos, siempre comenzamos por signo igual. Después si ponemos B2 más B3 más B4. Observemos lo que está pasando. Cuando yo voy seleccionando, voy escribiendo los nombres de las celdas, las referencias de las celdas, se van marcando las celdas que yo estoy utilizando con distintos colores. Más entonces B5 más, si yo ahora me equivoco y pongo A6, veamos qué pasa. Me está marcando, me está dando la idea de que me estoy equivocando porque está yendo ahí a mayo. Por ahí, por ahora vamos a ponerle B6, seguimos B7 y B8. Perdón, B8. Luego, una vez puesto todas estas referencias, presionamos Enter. Recordemos, ¿por qué ponemos las direcciones o las referencias de las celdas? Por ejemplo, B2 en lugar de poner 50.000. ¿Por qué no ponemos directamente 50.000? Y porque si pongo 50.000, siempre me daría este subtotal 200.000. Pero, aunque yo cambie el valor de aquí. Si yo este valor lo cambio, pues me equivoqué y eran 5.000. El valor que antes aquí me daba 200.000, ahora me da 155.000. Vamos a calcular ahora el IVA aquí, que es el subtotal por el 21%. Esta vez vamos a introducirlo en la barra de fórmulas. Si comenzamos allí, ponemos igual siempre. Recordemos que tenemos que poner igual. Y fijémonos que esta vez, en vez de escribir la celda B9, que es la que yo tengo que multiplicar luego por F2, lo que voy a hacer es hacer clic. Hago clic en B9 y se escribe automáticamente ahí. Y luego toco el botón del asterisco, que es el signo de multiplicar en Excel, y voy a hacer clic en la celda F2. Y entonces se escribe automáticamente allí. Luego presiono Enter y me calcula el 21%. Este es el 21% del IVA. Vamos a aprovechar aquí para hacer una aclaración. Yo aquí, en vez de poner F2, podría poner 21%. Porque uno dice siempre el IVA va a ser 21%. Y presiono Enter y el resultado es el mismo. Si el resultado es el mismo, ¿por qué hacemos referencia a esta celda y no ponemos directamente 21%? Si siempre va a ser el 21% y no sé, porque capaz que mañana el gobierno nos baja el IVA. Entonces vamos a poner que el gobierno nos baja el IVA y vamos a ponerle acá 15%. Y entonces esto no nos varía. Pero si acá, en vez de ponerle esto quedó fijo, 21%. Pero si le ponemos F2 nuevamente, ahí va a variar. Si el pasado mañana, en vez de ser el 15, es el 10% o el 12%, ponemos 12% y fiquémonos allá en la suma de IVA. Ponemos 12% y la suma se ajusta automáticamente. La siguiente fórmula para calcular el total es el subtotal más el IVA. Entonces es muy fácil de hacer. Venimos a la celda correspondiente y ponemos siempre igual. ¿Cuál es la celda anterior? B10 más B9 Y listo, ya está calculada. Ahora, aquí tenemos que al total sacarle el 10%. ¿Cómo se calcula el 10%? Lo vamos a calcular en otro lugar. ¿De dónde tenemos que sacar el 10%? De el total de B11. Entonces, si lo tenemos que calcular acá, yo pondré igual B11 por F3. ¿Y qué me da? Me da el 10%, pero yo tengo que calcular esto con el 10% menos. Es decir, 173.600 menos 17.360. Entonces, ¿cómo se hace? Yo voy a calcular aquí. Y vamos a poner, siempre recordemos, igual B11 menos B11 por F3. Y ahí presionamos Enter y nos da el resultado que es 156.240. Si el descuento fuese del 5%, esa suma tendría que subir. ¿Sí? Y si lo volvemos a poner en el 10%, esa suma tiene que bajar porque es más descuento. Solo vamos a llamar la atención sobre esta fórmula. Pedirle a nuestro director que nos acerque la cámara a la fórmula para analizarla bien. ¿Qué tenemos acá? Esto, si nosotros recordamos la secundaria, recordemos que el signo más y el menos dividen los términos. Entonces, aquí primero se hace este cálculo, B11 por F3. Es decir, aquí tenemos el 10% y aquí tenemos el total. El total con IVA y todo. Entonces, este es B11 y a B11 se le resta B11 por F3. Otra manera de entenderlo podría ser B11 menos B11, 0. Por lo que sea, siempre nos daría 0. Lo cual sería un error. Entonces, recordemos que siempre se resuelven las multiplicaciones y divisiones internamente entre los signos más y menos. Esto es matemáticas. Si no conocemos de matemáticas, difícilmente podamos aprender Excel. Entonces, esto es un tema que tenemos que repasar. Ya hemos terminado. Ahora vamos a ver algunas cositas que pueden causar errores. Por ejemplo, en una fórmula, nosotros en esta fórmula, aquí la última celda B8, vamos a suponer que nos equivocamos y pusimos A. Recuerdan que cuando le ponemos A nos marca que está fuera de la línea. Y vamos a presionar Enter. Y aquí se produce una serie de errores. Cuando aparece esta opción valor, se produce una serie de errores. ¿Por qué se ha producido en este caso? Porque A8 tiene un texto y no se puede sumar. Entonces, estamos tratando de sumar números con un texto. Entonces, luego si lo corregimos, el A8 por B8 y presionamos Enter, ahí se corrige nuevamente. Bien, vamos a ver ahora un error común que recibe el nombre de referencia circular. Por ejemplo, en esta donde calculamos el IVA, aquí dice B9 por F2. Entonces, sale marcado en azul B9 y en rojo F2. Si yo, por ejemplo, modifico ese B9 y pongo B10, veamos lo que pasa. Hay una o varias referencias circulares, dice. ¿Qué significa esto? Ahora lo vemos. Le vamos a poner Aceptar nada más y veamos que el resultado nos da un problema y nos da cero. Entonces, como aquí tengo, no me aparece marcada en azul la celda de arriba, porque justamente B10 es la misma celda donde estoy introduciendo la fórmula. O sea, que estoy usando la referencia de la celda donde estoy introduciendo la fórmula como para que haga un cálculo. Y eso no es una buena práctica. Vuelvo a poner B9 aquí y presiono Enter. Y ahí fíjense que se marcó la celda de arriba, que es la que corresponde. Presiono Enter y ahora sí me resolvió el cálculo. Muy bien, hemos terminado. Aquí arriba voy a poner el link de la lista completa de los videos. Este, recordemos, es el 5. Voy a poner la lista donde estén todos los videos para que puedan repasarlos si alguien quiere ver los videos anteriores. Bien, muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!